En el caso de Judas Yunes, tiene que haber algo más que las órdenes de aprehensión en su contra, que cambió por su voto para darle a López Obrador el voto 86, su reforma judicial. ¿Por qué digo que tiene que haber algo más? Porque apenas ayer el gobierno de Estados Unidos le canceló a él y a sus hijos la visa, sin mayor explicación. La explicación que debe existir, pero no se la dieron. ¿Por qué les quitaron las visas a los Yunes? Eso solo saben en Washington. Pero tiene que ser por algo, por algo.